Una noche de verano, en 2015, el tren de Nueva Jersey Transit había impactado contra Tiffany Valiante, quien según los conductores del tren, había saltado frente a este. La familia de Tiffany, sin embargo, dice que ella no tendría motivos para quitarse la vida. ¿Se aventó o la aventaron? Este es el misterioso caso sin resolver de la muerte de Tiffany Valiante. En el momento de los hechos, Tiffany Valiante tenía 18 años, era una chica alegre, amable, llena de vida y sin grandes preocupaciones, y llevaba una vida bastante tranquila en la ciudad de Mace Landing, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Tiffany vivía con sus padres y hermanas, con quien parecía tener una buena relación. Tiffany se había graduado del colegio unas semanas antes y había ganado una beca como atleta en la Universidad de Mercy College, en Nueva York, donde dentro de algunas semanas, en otoño de ese año, iría a estudiar la carrera que le interesaba y la combinaría con su deporte favorito, el voleibol. Tiffany parecía tener un futuro prometedor. Por ello, lo que sucedió en julio de 2015 sacó de cuadro a todas las personas que la conocían. El día 12 de julio de 2015, Tiffany y su familia habían asistido a la fiesta de graduación de la prima de Tiffany, que vivía justo al frente de su casa. A aproximadamente las 9 de la noche, Tiffany salió de la fiesta. Un cuarto de hora después, la madre de Tiffany recibió una llamada de la amiga de su hija, quien quería conversar con ella de algo muy importante en persona. Los padres de Tiffany salieron entonces de la fiesta, cruzaron la calle y se encontraron con la amiga de Tiffany, quien les dijo bastante alterada que su hija había usado su tarjeta de crédito sin su permiso para comprarse ropa y comida. En un primer momento y frente a su amiga y la madre de esta, Tiffany negó haber usado la tarjeta de crédito sin su permiso. Pero al irse, reconoció frente a su madre haberlo hecho. La madre de Tiffany, enojada, entró a la casa para llamar a su padre y contarle lo que Tiffany había hecho para juntos hablar con ella y posiblemente castigarla. Cuando el padre y la madre de Tiffany regresaron al ingreso de la casa, Tiffany ya no estaba allí. Sus padres pensaron entonces que había regresado a la fiesta. Sin embargo, al darse cuenta, minutos más tarde, que Tiffany no estaba en la fiesta y tampoco en la casa o en la calle, la empezaron a buscar y a llamar por teléfono. Las horas pasaban y no había rastros de Tiffany. Su padre ya había recorrido de arriba hacia abajo la calle un par de veces, que estaba llena de gente y vehículos que iban y venían a la fiesta y nadie parecía haber visto a Tiffany, quien medía alrededor de 1.90 y era casi imposible pasar desapercibida. Su familia la buscó por horas en los alrededores de la casa, ya que Tiffany tenía miedo a caminar sola por la oscuridad y supusieron que no podría estar muy lejos. Al pasar una vez más por la calle frente a su casa, el padre de Tiffany encontró su teléfono celular en el pasto al borde de la calle. En ese momento supo que algo realmente malo había sucedido, ya que Tiffany y nadie en realidad dejaría botado su teléfono celular en el piso. Al revisar la cámara de seguridad contra animales, se dieron cuenta que a las 9 y 28 de la noche, ésta había tomado una foto de Tiffany caminando por el ingreso de su casa. Lo curioso de esta fotografía es que Tiffany no miraba hacia donde caminaba, sino que había volteado hacia su izquierda, lo que hace pensar que posiblemente alguien la llamó por su nombre o escuchó ruidos extraños y ella volteó a ver quién o qué era. Un minuto después, a las 9 y 29, la cámara captó a los padres de Tiffany que habían salido ya de la casa y no la habían encontrado, lo que los hizo suponer que ella había regresado a la fiesta. ¿Qué pudo haber pasado en ese minuto que no fue captado por la cámara? A las 9 y 50 de la noche, el tren número 4692 de New Jersey Transit salió de la ciudad de Filadelfia con destino a la ciudad de Atlantic City. En este tren iban cerca de 60 personas, entre pasajeros y tripulación. A las 11 y 12 pm, el tren pasó por la ciudad de Mace Landing y por el punto milla número 45 de la línea ferroviaria, donde el conductor tuvo que hacer una parada de emergencia. A las 11 y 36, los conductores, dos ingenieros, uno con varios años de experiencia y el otro un joven estudiante de ingeniería, llenaron y firmaron un reporte de lo sucedido. Según ambos ingenieros, al pasar por el punto milla número 45, vieron a una persona saltar frente al tren. A aproximadamente la medianoche, los tíos de Tiffany, Robert y Michael, quienes la estaban buscando ya en calles más alejadas de su casa, vieron que la policía había acercado las líneas del tren a unos 7 kilómetros de la casa de Tiffany. Al preguntar, el oficial de policía les dijo que el tren había atropellado a una persona, posiblemente una mujer joven. El tío de Tiffany le explicó a la gente que su sobrina había desaparecido y que posiblemente se trataría de ella, para lo cual se ofreció hacer el reconocimiento del cuerpo. Cerca de las 2 y media de la mañana del día 13 de julio de 2015, la familia Valiante fue notificada por la policía de la trágica muerte de su hija. ¿Pero qué pasó entre las 9 y 28 de la noche, cuando Tiffany fue captada por la cámara de seguridad de su casa, y la medianoche cuando su tío hizo el reconocimiento del cuerpo en las líneas del tren? Al día siguiente, la familia quedó aún más horrorizada al leer en la prensa que su hija se había aventado voluntariamente frente al tren, quitándose así la vida. Esto era algo que la familia no podía entender ni aceptar. Según ellos, su hija era una chica feliz, sin preocupaciones, que tenía un futuro prometedor por delante y no haría algo así. Pero este caso tiene muchas inconsistencias que tendrían que haber sido consideradas y que posiblemente no arrojarían la misma conclusión a la que llegaron los investigadores de la compañía del tren. Lo primero que hay que notar es que siendo la línea del tren jurisdicción de la compañía New Jersey Transit, la investigación la hicieron los agentes del departamento de policía de New Jersey Transit y no investigadores con experiencia en estos asuntos. Esta falta de experiencia se hizo evidente en el tratamiento del lugar del incidente. Este no se acercó debidamente como posible escena del crimen, ni por el tiempo necesario para recolectar las evidencias. Las evidencias y los elementos probatorios no se recolectaron cuidadosamente, sino que muchos se dejaron a la intemperie sin sellar y la cadena de custodia se rompió, lo que hace que las posibles pruebas de estos elementos no tengan validez. Por ejemplo, la camiseta que llevaba Tiffany ese día no se selló correctamente y pocas semanas después apareció Moe en la camiseta, destruyendo así posibles rastros de ADN. Además, los conductores cambiaron su versión de los hechos un par de veces en los días posteriores al incidente. El ingeniero experimentado dijo en una declaración bajo palabra que no había visto nada ya que estaba de espaldas al camino hablando con el conductor. El ingeniero más joven parecía no recordar con exactitud si vio realmente a alguien saltar a la línea del tren o no. A pesar de estas inconsistencias, los investigadores parecían querer cerrar el caso lo más pronto posible y no buscaron ninguna otra explicación de la muerte de Tiffany. Por ello, no se tomaron muestras de ADN del cuerpo, de la ropa o del lugar. Asimismo, se dice que un hacha encontrada en el lugar del impacto con marcas de sangre desapareció de la cadena de custodia sin haberle podido hacer un examen de ADN. La última foto de Tiffany muestra que ella llevaba puesta una camiseta oscura, shorts claros, zapatos planos y una banda de tela en la cabeza. En el lugar del incidente, a Tiffany le faltaban los zapatos, la banda en la cabeza y los shorts. Por ello, al faltar una pieza de vestimenta tan importante como los shorts, los investigadores debieron haber hecho por lo menos un análisis de un posible abuso y este nunca se hizo. Otra de las inconsistencias es que los zapatos y la banda de tela fueron encontrados casi tres semanas después por la madre de Tiffany, a casi tres kilómetros del lugar del impacto, en el borde de una carretera. Las fotos que se tomaron al cuerpo de Tiffany luego del impacto muestran sus pies sin heridas ni marcas de haber caminado durante horas sobre piedras, vidrios o madera. ¿Cómo llegó Tiffany desde el punto donde dejó sus zapatos hasta el punto del impacto? Además, no se hizo la autopsia completa al cuerpo y sus órganos no fueron examinados. Pocos días después, el cuerpo de Tiffany fue cremado y las posibles evidencias se perdieron para siempre. Por otro lado, amigos cercanos y conocidos dijeron que Tiffany en realidad tenía problemas en casa con sus padres y sufría de depresión. Incluso existen por lo menos tres reportes del Servicio de Protección Infantil, quien fue llamado a casa de Tiffany porque su madre la había golpeado. Además, se dice que Tiffany ya había robado dinero de sus padres y amigos en otras ocasiones y que al confesar ser una persona gay no había recibido el apoyo de sus padres como lo hubiera esperado. Entonces, sí es posible que Tiffany decidiera quitarse la vida. Sin embargo, esto no aclara por qué esa noche ella no llevaba zapatos ni por qué le faltaban los shorts. La pregunta de cómo pudo caminar descalza 7 kilómetros en menos de dos horas queda sin respuesta. Meses después, la familia de Tiffany decidió dar una recompensa de $20,000 a quien dé información verídica acerca de la muerte de su hija. A raíz de esto, en noviembre de 2016, casi un año después del incidente, Paul D'Amato, el abogado de la familia, recibió la noticia de que el dueño de una tienda había escuchado a tres de sus empleados hablar del caso. Ninguno estaba involucrado directamente, pero hablaban de un rumor que habían escuchado. El dueño de la tienda dijo que había escuchado que uno de sus empleados había estado en la fiesta de la prima de Tiffany esa noche y que Tiffany había estado involucrada en una pelea o discusión fuera de la fiesta. Esto coincidiría con la discusión que hubo entre ella, su madre y la amiga de la tarjeta de crédito. El dueño de la tienda escuchó también decir que un carro con dos chicas y un chico recogieron a Tiffany después del altercado y la llevaron hasta la línea del tren, donde a punta de pistola la hicieron desvestir para humillarla. Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, estas tres personas fueron interrogadas por el sargento Rossell encargado de la investigación y declararon bajo palabra que no habían escuchado tal cosa y que tampoco habían hablado con el dueño de la tienda. Negaron también tener información acerca del caso o conocer algún rumor acerca de lo que pudo haber pasado esa noche. Como ven, a siete años de su muerte, el caso de Tiffany Valiante sigue siendo un misterio que no ha podido ser resuelto aún. ¿Qué crees tú que le pudo haber pasado? La familia de Tiffany sigue ofreciendo una recompensa por información acerca de la muerte de su hija. Si tienes algún tipo de información que dé luz a lo que sucedió esa noche de julio de 2015 con Tiffany Valiante, visita la página web www.unsolved.com. Si el video te pareció interesante, dale un me gusta y suscríbete para más historias seriales. ¡Gracias!